La cruz, amén, y por esos sacrificios que nosotros ahora tenemos esperanza, amén Y quiero entonar este canto, este canto lleva por nombre de tal manera, amén Y que sea de bendición para usted y que pueda llegar el mensaje a su corazón así como ha llegado al mío Aleluya Gracias Señor De tal manera me amó, que su vida no escatimó Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Con mi Jesús, porque Él murió por mí Le seguiré Le seguiré Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Por su amor 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 Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios. Le seguiré a ti, te amaré por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Y con mi Jesús caminaré, porque Él me abrió por mí. Le seguiré. Y Él, Señor, yo te seguiré. Con mi alma, mente y corazón. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.